hola chicos y chicas que es igual a da igual quién de al yo así después de esa idiotez vamos a rebobinar y vamos a jugar el primer episodio de esto se va a tratar este vídeo esta traducción está hecha un poco mal pero se va entendiendo, ¿sabéis? está hecha por cigo, cingone o algo raro así cingone, eso era venga, a jugar episodio 1, un nuevo día ¿Qué pasa? Bueno, supongo que no lo hiciste. ¿Por qué dices esto? ¿Por qué dices esto? Realmente importa. Voy a ser borde. ¿Es realmente importante? No, no mucho. Ya sabes, he dirigido un montón de chicos a esta prisión. Dios sabe cuántos. Normalmente hasta ahora, no lo hice. ¿Y qué dices? ¿Y qué dices? Digo, sí, sé que no lo hiciste. Aquí es cuando empiezan a tener problemas con los zombies. Ya sabéis. ¿Por qué esto se trata de zombies? Creo yo. Creo. ¿Por qué? Escuché tu caso un poco. Tú eres un mico y todo. ¿Usted es un mico? Así que puedes opinar. ¿Qué piensas sobre esto? Me refiero. Sí. ¿Puedes decir eso? No puedo decir eso. Me refiero por esa inocente, hasta demostrar una cosa maldita. Incluso a quien dicen que te mató. Me refiero a la medicina de la medicina. Me refiero a la medicina. Me refiero a la medicina. Me refiero a mi sexto año. ¿Ves conocerte a tu esposa en Athens? ¿Quieres saber cómo lo veo? Claro. ¿Con qué mala cara le mira, Coleda? Oye, ¿tiene pelo negro en nota? O sea, a mierda. Nada. Sí, mejor cállate. ¿Qué pasa? ¡Eres un mico! Empieza a caer en la parte de la silla, como un bebé en un aeroplaneo. No le digo que tiene que parar. Esa es la propiedad de gobierno, y no lo haré. Así que se despega, y ya no he exhalado todas estas opciones, empieza a llorar a su mamá. ¡Mamá! ¡Es todo un gran error! ¡No fue yo! ¿Entonces lo hizo? ¡Entonces lo hizo! They caught the fucker red-handed. Stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show. People up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. Quizás si miras delante... ¡Mira delante! ¡Que miras delante, gilipollas! No lo ha avisado. No lo ha avisado. Los tíos me sacan de meter... impresionante. ¡Mira mi amigo Pepe! ¡Pepe estoy aquí! Y ya no está Pepe. ¡Nada! ¡Hallo! ¡Hallo! ¡Pero que estés bien! tío, como para que no te caen na' Usa el modo para ver alrededor y buscar una salida El teniente Ese esta muerto Lo he deducido Bueno pues vamos a destrozar esto Que creo que es la salida Ala Que eres torpe eh Para mover el auto Si claro No es para mover al tío 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 El torpe hasta para eso Cuidado no te vayas a morder ¡Ay! ¡Ay que te muerde! ¡Que nooo! ¡Que es coña! Oh, esta despertando Ya ven ¡Hostia puta! ¡Para atrás! Se ve como corre eh Una bala ¡¿Y la escopeta?! ¿Dónde está la escopeta?! ¡Ah! ¡La escopeta! A la bala La bala, la bala, la bala, la bala, la bala La bala, la bala ¿Por qué me pone rojizo? Se ponga rojizo Mira, mira al tonto, va y se le cae la bala No, el cartucho, bala Cartucho, vamos, cógelo Vamos ¡No! ¡Fuere! ¡Cabrón! Te lo tenías merecido Yo creo que tú la cogías Por si la necesitas en otro momento Niña, allí hay una niña Acabo de dar cuenta ahora ¡Va a alguien! ¡Hace un disparo! Mira, Pepe, ahí está Claro Es que ya decía yo Pero no está muy buen aspecto Tiene buen aspecto Pero será que corre ¡Qué feo! ¿Y se cree que este tiene tendencia por caerse? ¡Vamos, que te pille el gordo! ¡Corre! ¡Zarta! ¡Zarta! ¡Ay! Me ha hecho caso ¡Ahí va la tropa! ¡Hola! ¡Alguien! No tenía sed, chaval ¿Por qué no pilla algo? Ah, no, no puede Ah, vaya rollo Bueno, vamos a entrar a la casa ¿Quién te va a disparar a ti? ¿Quién te va a disparar a ti? Con la buena gente que eres tú ¡Hola! Hola No soy un intruder O uno de ellos Estas personas Pueden comer más wild Pueden Pueden ¡Mira el nota! ¿Va a ese ca... Estas tropezado, guillo Estas re falado Allá telao Bueno, pero ahora ten más cuidado El teléfonillo Está claro que va a haber algo ahí Joder Joder Un pequeño incidente Debería ir a la ER y tenerlo checked out Debería ser el que empezó a infectar a la gente No está bien suficiente para viajar a la noche Así que estamos viviendo un día extra Muchas gracias por mirar a la Clementina Y prometo que estaremos de vuelta en tiempo Antes de la febrera Cada vez lo veo más delante ¿Te amo? Te amo, te amo, te amo, no amo y... Y... y to'l verbo si quiere Te amo, te amo, te amo, te amo ¡Pedrío! ¿Pedrío? ¿Qué? ¡Gracias! 3 3 7 2 6 7 2 2 2 2 ¡Feran 2 2